Hola verduritas, si habéis visto el vídeo de la pasta de dientes sabréis que, bueno, hubo algún problema de caries en casa y la dentista le recomendó a Paul que se hiciera como enjuagues bucales y pues os voy a mostrar una receta que ya hemos probado y bueno, de cómo hacer tu enjuague bucal sin gastarte dinero en el listerine y cosas así que no sé hasta qué punto, solo por el color ya, no me inspira mucha confianza, ¿no? Bueno, es muy fácil, son ingredientes que tenemos en casa normalmente, así que, bueno, a ver qué tal Aquí tenemos nuestros ingredientes, son cosas que normalmente tenemos en la cocina que son tomillo, romero y bicarbonato El tomillo y el romero son plantas aromáticas, entonces por el olor y el gusto son muy interesantes pero también por las propiedades que le pueden ofrecer a nuestra boca y pues para empezar, las dos plantas son cicatrizantes, eso significa que si nos hemos hecho alguna heridita con el cepillado o con la comida va a ayudar, luego por otra parte porque combate el mal olor y también pues porque son antisépticas las plantas estas que tenemos aquí así que todos los virus y bacterias van a quedar eliminados El bicarbonato es interesante porque, pues, por un poco lo mismo, pero también por más cosas Lo mismo, pues porque también es antiséptico, también quita los malos olores y lo que añadimos aquí con el bicarbonato es que es un poco blanqueante así que genial para nuestros dientes Pues empezamos, vamos a preparar una infusión con el romero y el tomillo Así que ponemos aquí una olla a calentar y añadimos el bote entero de agua Este tiene unos 400 mililitros, pero bueno, usa el que tengas tú y pones el agua a hervir Ya tenemos el agua hirviendo, así que añadimos dos cucharaditas de romero Bien cargaditas y luego, como tengáis el tomillo, yo lo tengo así en rama, así que añado pues esto que veis Y ahora lo vamos a dejar hervir durante unos 10 minutos Ya han pasado los 10 minutos, así que ya lo tenemos listo para colar pero antes vamos a dejar que se enfríe un poco Pues ya tenemos la infusión colada, como veis se me ha caído un poco, pero tampoco mucho Y ahora le añadimos el bicarbonato Añadimos una cucharada sopera cada 200 mililitros aproximadamente, así que a mí me va a tocar echar dos Pues aquí está nuestro super enjuague bucal ya listo Lo agitamos un poco para que se mezcle bien el bicarbonato Y ya está, ahora después de lavaros los dientes, pues toca probarlo